Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más de Origami Admirable. Yo soy Noe Baena y en este video les voy a enseñar cómo hacer un buitre origami. Comencemos. Para esta figura se utilizará una hoja de papel de 25 x 25 cm. Doblamos las esquinas. Doblamos, doblamos bien, desdoblamos, ahora doblamos la mitad de la hoja. También doblamos la mitad de este lado. Doblamos, marcamos bien, tomamos así la hoja y hacemos un colapso. Este es un pequeño colapso, muy bien, así lo ven, marcamos bien. Marcamos esta pestaña hacia en medio, esta otra pestaña también hacia en medio. Marcamos, desdoblamos, hacemos lo mismo de este lado, tomamos el borde y lo llevamos hacia hacia la línea de en medio, marcamos, desdoblamos y ahora abrimos de este lado y doblamos hacia adentro, sobre las líneas que ya hemos marcado. Sobre las líneas que ya hemos marcado. Bien, así. De este lado igual. Marcamos esto, marcamos estas pequeñas marcas. Hacemos lo mismo del otro lado. Muy bien, doblamos hacia adentro. Este doblez es muy sencillo, porque lo hacemos sobre las marcas que ya están hechas, que ya están marcadas. Muy bien. Abrimos un poco y marcamos estas pequeñas líneas. Muy bien. Ahora, lo tomamos así. Doblamos hacia arriba esta punta, marcamos estas pequeñas líneas. Este lado igual. Marcamos. Ahora. Vamos a... Bien. Vamos a llevar esta punta. Hagamos esta punta. La marcamos. Llevamos. Llevamos esta punta sobre esta intersección de líneas. Muy bien. Ahí. Marcamos. Abrimos. Y vamos a empujar hacia adentro. Así. Después marcamos las líneas. Marcamos bien. Así. Así. Sí. Son líneas que también ya hemos hecho. No son líneas nuevas. Bien. Fíjense. Y... Ahora vamos a llevar esta pestaña hacia adentro. Así. Y este lado igual. Y marcamos todas esas líneas que quedaron adentro. Muy bien. Ahora. Nos posicionamos así. Y... Sobre esta línea. Bajamos. De este lado también. Bajamos. Ahora. Abremos. Y sobre la línea bajamos. Marcamos bien. Bien. Y... Esta línea. Vamos a posicionarla. En el mismo nivel. De las otras líneas. De las otras pestañas. Están iguales. Parejas. Muy bien. Bien. Están posicionadas igual. Muy bien. De este lado vamos a hacer lo mismo. Hay que marcar. Bien. Y esta marca sobre este borde. Vamos a alinearlo. Vamos a acomodarlos igual. ¿Lo ven? Y este otro borde también. ¿Lo ven? Están igual. Marcamos bien. Ahora. Este borde sobre esta línea. Marcamos. Abrimos. Este borde sobre esta línea. Marcamos. Y marcamos. Abrimos. Esta línea. Esta marca. Vamos a doblarla. En montaña. En montaña. Abrimos. Por aquí. Sobre la línea que hicimos. Doblamos. En montaña. Así. Marcamos. Abrimos. Fíjense cómo. Así. Y cerramos. Marcamos. Marcamos. Bien. Fíjense cómo quedó. Bien. Esta punta. Hacia esta punta. Y. Y. Esta parte. La doblamos. Bien. Ahora. Este borde lo vamos a doblar sobre. Este otro borde. Este borde. Este borde. Va a ser nuestra referencia. Bien. Simplemente doblamos al nivel del borde de abajo. Y. Doblamos. Abrimos. Y. Ahora vamos a doblar las marcas que hicimos en montaña. A veces de montaña. Lo ven. Ahí está la marca. Y. Simplemente doblamos. En montaña. Así. Esta punta. La doblamos. Así. Marcamos bien. Lo ven. Ahora. Atentos. Esta marca. Va a ser nuestra referencia. Vamos a abrir aquí. Fíjense. Tienen que observar bien. Observen bien. Fíjense. Así. Aquí tengo que crear un nuevo dobles. Y. Lo. Doblo. Un poco más cerca. Bien. Así es de un lado. Y así es de otro lado. Así es como debe de quedar. Lo ven. Muy bien. Ahora. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. De este lado. Vamos a repetir. El mismo. Procedimiento. Sobre esta marca. Voy a doblar. En montaña. Bien. Aquí. Acá hay una marca. Esa marca. Esta marca. La voy a utilizar. No voy a hacer otra marca. Es la misma. Para doblar. Así. Muy bien. Marcamos bien. 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 Hacemos lo mismo aquí. Esta punta. En esta punta. Vamos a. Posicionarlas. Igual. Y. Doblamos aquí. Y. Lo mismo. Vamos a doblar sobre este borde. Esa es nuestra referencia. La vamos a acomodar. Igual. Doblamos. Sobre las marcas. Esta marca. Y esta marca. Voy a doblar. Muy bien. Así. Y. Así. O sea. Vamos a revertir. El doblez. Así. Esta punta. La doblo. Muy bien. Marcamos. Y. Atención. Aquí. El mismo doblez. Lo ven. Marco. Doblo. Fíjense. Cómo ha quedado. Así es. debe de un lado y así es como nos debe de quedar, cerramos, ahora sobre esta marca vamos a doblarla, vamos a doblar toda esta punta, fíjense, así queda, así se ve por dentro, muy bien y ahora este borde sobre esta línea vamos a acomodar, vamos a llevar este borde, este pequeño borde sobre esa línea y marcamos, lo ven, marcamos, ahora abrimos y vamos a doblar toda esta marca que acabamos de hacer hacia adentro, sobre la misma marca, muy bien, ahora vamos a doblar esta pequeña punta, muy bien, doblamos la punta, así, observen, más o menos, así, y ahora sobre esas marcas que acabamos de hacer vamos a doblar hacia adentro, es sobre las mismas marcas, así es como debe de quedar, ok, repetimos aquí, hacemos lo mismo, doblamos, abrimos, doblamos hacia adentro, así, marcamos bien, doblamos la punta, así, lo que estamos haciendo es darle forma a las alas del buitre, bien, hacia adentro, vieron como lo empuje, hacia adentro, así, despacio, marcamos bien, listo, así nos ha quedado, ahora, vamos a trabajar un poco sobre, de este lado, fíjense, sobre esta marca voy a doblar, esta es mi referencia, es mi referencia para hacer un doblez en esta punta, ahora, en este lado, lo ven, lo he acomodado, está en el mismo nivel, y lo acomodo, así, marco, muy bien, ahora podemos abrir aquí un poco, lo abrimos, así, muy bien, ahora, llevamos este borde, sobre, el otro borde, y marcamos, hacemos un doblez, hacemos lo mismo, aquí, fíjense, y marcamos, doblamos, muy bien, así, marcamos, doblamos, doblamos, doblamos bien, esta punta, esta esquina, si, fíjense, como lo estoy marcando, muy bien, esta punta, hacia esta punta, ahora, este borde, este borde, hacia esta punta, vamos a acomodarlos, juntos, parejos, así, para que, hagamos un nuevo doblez, aquí, doblamos, abrimos, ahora, ese mismo borde, hacia la nueva marca, que acabamos de hacer, vamos a acomodarlo, doblamos, nos acomodamos bien, y, marcamos, desdoblamos, abrimos, y ahora, tenemos, tres marcas, en esta marca de abajo, doblamos en montaña, y en esta marca de en medio, doblamos en valle, y, así, así, así es como queda, fíjense, y cerramos, bien, regresamos, en esta posición, muy bien, ahora, 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 vamos a, abrir, vamos a abrir aquí, de este lado, vamos a llevar, esa pestaña, hacia la línea, que está en medio, y marcamos, simple, también, de este lado, llevamos la pestaña, hacia la marca, que está en medio, y doblamos, cerramos, y volvemos a cerrar, ahora, abrimos un poco, fíjense, y, llevamos, el borde, hacia el borde, que está abajo, abrimos un poco, y marcamos, cerramos, abrimos un poco, y llevamos ese borde, hacia la línea, que está en medio, siempre, siempre posicionando bordes, este borde, sobre esta línea, simplemente, la posicionamos, y doblamos, muy bien, regresamos este doblez, como estaba, cerramos, fíjense, ahora, esta punta, esta punta, hacia, esta otra punta, vamos a hacer un doblez, fíjense, doblez, doblamos, así, muy bien, así, y, doblamos, hacia la otra punta, muy bien, fíjense, como ha quedado, así estaba, fíjense, fíjense, y así, es como, nos debe de quedar, lo ven, bien, logramos, esta punta, así, con un doblez de valle, así, y, fíjense, como nos ha quedado, lo ven, repetimos lo mismo aquí, de este lado, abrimos un poco, bajo, llevamos, 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 este borde sobre, la línea que hay en medio, doblamos, llevamos, este borde, alineado sobre el borde que está abajo, muy bien, muy bien, se dan cuenta, y ahora, este, desde esta esquina, este, esta punta, fíjense, como saco, ese borde, y, después, doblez, hago un doblez, hacia la punta, lo ven, doblo por aquí, marco bien, y así queda, la punta, toplo, esta punta, hacia arriba, regreso, este doblez, como estaba, y, marco bien, lo que hicimos, es, sacar, estas puntas, que serán las patas del buitre, muy bien, marcamos, así nos queda, ahora, sobre esta esquina, y esta punta, vamos a hacer un doblez, un doblez, que una, esa esquina, y esa punta, marcamos, fíjense, como quedó, un doblez, lo ven, bien, ahora, en esta esquinita, esta pequeña esquina, hasta esta punta, vamos a hacer también un doblez, así, marcamos duro, marcamos bien, en esta parte, ya tenemos, muchas capas de papel, y, será un poco, más, complicado, doblar, el papel, entonces, hay que aplicar fuerza, bien, aquí hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, que el otro lado, marcamos, fíjense, bien, esta pestaña, también, vamos a doblarla, lo siento, me ha salido un poco, de la cámara, pero, fíjense, cómo quedó, muy bien, aplasten duro, doble un fuerte, son muchas capas de papel, bien, así queda, observen, cómo quedó, de este lado, cómo quedó, bien, ahora, abrimos, esta punta, y esta punta, la vamos a posicionar, la vamos a llevar, hacia este punto, esta punta, hacia este punto, necesitamos sacar, dobleces, de referencia, lo ven, está en el punto, ahí es, donde vamos a, doblar, doblamos, esa punta, hacia este borde, doblamos, y esta punta, hacia este borde, hacia esta marca, hacia esta marca, hacia la línea, la marca, es como, las colocamos igual, y doblamos, este lado se va a doblar, lo mismo vamos a hacer, esta marca, sobre la nueva, sobre la nueva, línea, el borde, sobre la nueva, línea, la vamos a acomodar, que estén iguales, y lo mismo, doblamos, este dobleces, pequeño, observen, bien, ya tenemos, nuestros dobleces, de referencia, que, utilizaremos, más adelante, ahora, sobre esta punta, observen bien, esta punta, que es la misma, del otro lado, sobre esa punta, vamos a, doblar, toda esta parte, lo ven, marcamos, lo ven, esta línea, se hizo, en el nivel, de la punta, sobre esa punta, ahora, doblamos, así, y ahora, sobre esta otra punta, esta punta de aquí, esa, vamos a doblar, así, lo ven, está, al nivel, de esa punta, de esa esquina, y, marcamos, lo ven, ahí están, bien, ahora, vamos a doblar, sobre el nivel, de ese borde, sobre ese borde, donde, vamos a doblar, sobre el mismo nivel, mismo nivel, misma altura, misma alineación, así, abrimos, y, ahora, tenemos unas nuevas marcas, que vamos a utilizar, abrimos aquí, y, ahora, sobre esta marca, la de hasta abajo, vamos a doblar, así, marcamos, y, sobre la marca, siguiente, esta marca, vamos a doblar, en sentido opuesto, a las dobles, que acabamos de hacer, así, y, ahora, sobre, esta marca, esta, doblamos, así, marcamos, muy bien, aquí es importante, marcar bien, los dobleces, porque, al parecer, se desacomoden, un poco, pero así, miren, observen, ahora, queda una línea, aquí, sobre, esa línea, o esa marca, simplemente, doblamos, así, son, sobre las, marcas, que ya hicimos, nuestros, dobleces, o líneas, de referencia, muy bien, así, cerramos, así, nos ha quedado, observen, bien, estamos bien, ahora, observen bien, sobre, esta línea, es la línea, de hasta arriba, la última, se podría decir, vamos a doblar, en, montaña, y, ahora, aquí, viene, un doblez, de cálculo, muy bien, lo acomodamos, así, ahora, simplemente, vamos a hacer, un doblez, hacia arriba, así, pequeño, muy, pequeño, y, observen bien, como lo hago, así, es un doblez, de cálculo, vamos a, calcular, que salga, así, muy bien, es muy sencillo, es un doblez, muy pequeño, ok, cerramos, ahora, vamos a tomar, esta, pequeña punta, y, la vamos a, a inclinar, vamos a inclinarlo, un poco, así, vamos hacia arriba, más, más, un poco más, así, y, así nos debe de quedar, lo han visto, simplemente, cambiamos, la inclinación, de esta esquina, ahora, acá, tres dobleces, vamos a tomar, el doblez de, en medio, en la línea, de en medio, hay tres, repito, vamos, a doblar, la de, en medio, y, lo vamos así, me acercaré, un poco más, a la cámara, vamos a observar, fíjense, así, y, vamos a llevar, este pequeño borde, sobre la línea del medio, y este pequeño borde, sobre la línea del medio, al mismo tiempo, observen, muy bien, así, muy bien, doblamos aquí, lo ven, así es, como nos debe de quedar, muy bien, muy bien, sobre, este borde, vamos a doblar, así, o sea, era un pequeño borde, simplemente, lo doblamos a la mitad, así, lo ven, ahí está la marca, y, y, sobre, esa misma marca, vamos a doblar, muy bien, abrimos un poco, y, doblamos hacia adentro, como hacia adentro, muy bien, y, marcamos bien, así, lo han visto, así es como queda, bien, vamos a hacerlo de este lado, doblamos a la mitad, marcamos, abrimos, abrimos aquí, y, empujamos, hacia adentro, doblamos hacia adentro, y, automáticamente, nos debe de quedar así, porque hemos doblado, sobre las marcas, que ya hicimos, bien, ahora, vamos a hacer un doblez, desde esa punta, hacia, esta punta, o esa intersección, esta, miren, a ver, esta, esta, esta esquina, esta intersección de, bordes, lo observan, hacia ahí va a ir, nuestro, doblez, vamos a doblar, hacia adentro, adentro, muy bien, a ver, observen, esa punta, y, hacia, adentro, espero, que se observe, bien, en la cámara, doblamos, bien, así nos queda, vamos a hacer, lo mismo, de este lado, hacemos, lo mismo, de ese lado, vamos a doblar, hacia, adentro, todo, todo, todo este borde, así, observen, así queda, bien, bien, marcamos, bien, todo, ok, ahora, vamos a doblar, en medio, de todo el, de toda este, de toda esta punta, vamos a llevar, los dos burdes, vamos a llevarlos, hacia, en medio, nos debe de quedar, en medio, este doblez, observen, bien, ese fue un lado, aquí del otro lado, doblo, todas las capas de papel, de ese borde, así, doblo, hacia abajo, un poco, bien, doblo, muy bien, así, doblo, bien, hacia la mitad, observen, cómo queda, ok, así, así, es como ha quedado, aplastar, aplastar bien, estamos formando, el cuello, del buitre, muy bien, aplastamos bien, que quede bien aplastado, es importante, que quede bien, doblado, aplastado, ok, ahora, vamos a, doblar, hacia abajo, con fuerza, aquí ya se siente, la, dureza, de las, de todas las capas, de papel, muy bien, y ahora, vamos a doblar, hacia arriba, así, aplastamos con fuerza, lo estamos bien, así, y, en esta parte, vamos a, a doblar, un poco, así, bien, vamos bien, lo ven, lo ven, ya está tomando forma, el buitre, está tomando forma, ahora, vamos a tomar, esta punta, vamos a darle forma, al pico, del buitre, aplastamos, hacia la mitad, de esta punta, aplastamos, y, vamos a darle forma aquí, aplastamos, y, doblamos, hacia abajo, esta punta, así, bien, así, así, bien, ahora, vamos a hacer un doblez, en medio, como por en medio, de esta punta, vamos a darle más forma, a las alas del buitre, aquí, tenemos que utilizar, mucha fuerza, ya que hay muchas capas de papel, entonces, eh, sean pacientes, apliquen fuerza, y denle forma, vamos a hacer una forma, eh, como, como de una curva, una forma, como de una curva, que le va a dar, una apariencia, muy bonita, a las alas del buitre, una apariencia, que a mí, me gusta mucho, bien, doblamos, pueden utilizar su uña, en esta parte, para darle, una curvatura, al papel, así, bien, así, repetimos, lo mismo, de este lado, en la otra ala, les recomiendo, que empiecen, desde la punta, de la ala, y desde ahí, empiecen a hacer, el doblez, la curva, así, bien, doblamos, y, estamos, dándole, forma, a las alas, bien, ahora, vamos a, vamos a tomar esta punta y la vamos a doblar así observen que la estoy doblando sobre el nivel del otro borde ¿lo ven? ¿lo ven? así está alineado, acomodado en el otro borde del ala esta y luego esta punta vamos a doblarla así así, doblez de cálculo, no hay referencia pero es muy sencillo simplemente bajamos la punta bien y vamos a hacer lo mismo de este lado doblamos hacia arriba, hacia el nivel del borde del ala ¿lo ven? el nivel del borde del ala, así y solo bajamos un poco la punta aquí hay que intentar que las dos patitas, son las patas del buitre que las dos patas queden iguales estamos dándole forma a las patas del buitre bien, así esas fueron marcas de referencia ahora vamos a abrir y fíjense, hay tres bordes vamos a tomarlo desde aquí observan, un borde a la derecha y dos bordes a la izquierda y doblamos así abrimos y doblamos son marcas que ya hicimos no son dobleces nuevos son sobre las marcas que ya hicimos bien y también sobre marcas sobre la marca que ya hicimos de esta punta vamos a doblar hacia adentro así fíjense simplemente doblamos hacia adentro sobre las marcas que ya hemos hecho lo ven? así es como queda ahora vamos a repetir lo mismo de este lado observen ahora de los tres bordes que hay aquí hay tres bordes voy a abrir con desde aquí con dos bordes a la derecha y un borde a la izquierda y en esa parte abro y revierto el doblez voy a tomar las mismas líneas que ya hice y doblo marco bien marcamos bien y lo mismo voy a bajar esta punta sobre las marcas que ya hice así logrando que ambas patas queden iguales bien bien ahora lo que vamos a hacer es hacer un doblez abrimos un poco por aquí lo que vamos a hacer es doblar estos dos bordes hay dos bordes aquí entonces tomamos este papel y lo vamos a doblar hacia arriba esos dos bordes los logran ver lo que estamos haciendo aquí es hacer que las alas de este buitre tengan más firmeza que no se separen tanto del cuerpo del buitre entonces este doblez observe hace que las alas queden más unidas al cuerpo del buitre muy bien y doblamos marcamos fuerte muy bien hacemos lo mismo por aquí de este lado observen son dos bordes vamos a tomarlos al mismo tiempo y doblarlos iguales al mismo tiempo hacia arriba bien ahí estamos los dos bordes empujo hacia arriba empujo hacia arriba se está doblando observen ya se están doblando lo ven fíjense ya los doble ahí está y cierro cierro bien el ala del buitre doble fuerte lo ven y ahora las alas ya tienen un poco más de firmeza bien y listo hemos terminado este buitre origami si el video te gustó te invito a darle like a compartir el video y a suscribirte a mi canal nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.